Lucha Libre 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 que traemos y el gran producto y que ya funcionó en una primera etapa, seguramente vamos a estar por muchísimos años en el mercado. Si pudiéramos hablar de algún error, ¿cuál fue el error que se hizo en la lucha libre, la anterior? Pues el único error fue haber confiado en alguien que nos llevaba los contratos y que nos terminó haciendo un fraude terrible, que nos dejó con un presupuesto menor del que teníamos, yo le decía a este mismo tipo nefasto de allá del norte, que decía, quería decirme de los errores de Nación Lucha Libre, ¿cuáles errores? Le dije, ¿tú cuántos millones de pesos ya has perdido en la lucha libre porque no sabes hacer las cosas? Yo empecé en Nación Lucha Libre con mucho dinero, que desgraciadamente esta empresa nefasta que nos volteó los contratos y a la mala por toda la, desgraciadamente la corrupción que de pronto nos tomamos aquí en México, lo logró hacer y entonces terminamos nosotros con un 30% en vez de ser los que ganáramos el mayor porcentaje del dinero que entraba en la empresa. Ni modo, no se podía hacer nada, ni siquiera ya legalmente, por razones que ya ni siquiera importan. Ese fue el único error. O sea, y después cuando volvimos a encontrar inversionistas que iban a inyectar capital para continuar, pues se vino la pandemia. Pero nosotros hicimos lo que pudimos con ese 30% que teníamos, pero que se arrancó pensando que íbamos a tener un 70%. Fue el único error. Lo demás, tú lo viste, las luchas formidables, se los comprobé que a base de historia y buenas luchas y buena dirección, le seguíamos ganando a la Arena México en rating todas las semanas y aunque ya en las últimas semanas de Nación ya no se contaba con un MVP, con un Carlito, con un Alberto del Río, porque me estaba preparando para mi última pelea de artes marciales mixtas y ahora tenemos a todo el roster confirmado, o sea, para todas las grabaciones, al roster que les mencioné y los que se nos sumen. Exactamente, y hablando de esto, ha habido confianza también de los luchadores, que creo que esta es parte importante, que el elenco confía en este proyecto de Nación Lucha Libre. Sí, por supuesto, confían en Alberto del Río, el patrón, o sea, porque soy una persona transparente, no le ando jugando a los contratitos con letritas chiquitas donde les dan, les quitan hasta la casa del perro. Yo lo que les he dicho siempre se los cumplo, así se los dije ahora, hermanos, esto es lo que hay, si entramos, entramos, pero esto es lo que va a haber para el 2023, y les mostré las marcas, las marcas, los contratos, quién se viene y cuánto se viene, que no los menciono, porque si no ya saben a qué ellos van y ofrecen el producto gratis con tal de que no vayan con nosotros, pero ellos confían en esto, porque saben que a la hora de que ahorita hay 10, pues esos 10 nos tocan, pero que muy pronto va a haber un millón y eso es lo que nos va a tocar, y así sucesivamente. Agradecido con ellos infinitamente, agradecido con la prensa, y sobre todo al público que está esperando este producto. Comentabas algo interesante durante la conferencia de prensa, esta parte de hablar de ser directo, y sobre todo de ser derechos, llamémosle así, con la arena Naucalpan, porque será un producto que se presente, pues prácticamente a unos pasos de la arena Naucalpan, cosa que difícilmente sucede a veces en la noche. Sí, y podría pasar, el problema es que muchos de los jerarcas, no todos, pero muchos, viven en la edad de piedra, o sea, tienen una idea de cómo debe de evolucionar el negocio completamente ridícula. Si nosotros nos uniéramos, podríamos pelearle fuerte a la empresa allá del norte, porque tenemos el talento y la infraestructura, pues simplemente que aquí se jalan, van como los cangrejos, desgraciadamente. Pero ese no fue el caso del señor Moreno, del licenciado Moreno, y se lo vuelvo a agradecer públicamente, porque nosotros antes de irnos ahí, nos comunicamos con él, si estaba de acuerdo, pero no se vale, no se vale que alguien llegue y se meta, y simplemente se aproveche de la labor, el dinero, el esfuerzo, las maldormidas, malcomidas, que conllevan construir un territorio y que tú nada más llegues a aprovecharte de que ese señor llenó de lucha toda esa zona del licenciado Moreno, y tú nada más te llegues a repartir del pastel, a servirte un pedazo del pastel, y ni siquiera le preguntes al licenciado si puedes tomar una rebanada del pastel, ¿no? Nosotros se lo pedimos, hicimos una alianza, nos vamos a ayudar, nosotros le vamos a estar publicitando sus funciones durante esas cinco semanas que va a estar en televisión el que estuvimos en esa zona, para pues regresar de alguna forma el favor que nos está haciendo de apadrinarnos, dando luz verde o bendición de entrar a esa zona. ¿Será que en algún momento podamos ver este intercambio de gladiadores, de gente de Nación Lucha Libre con gente de IWR? Por supuesto, o sea, con los del Grupo Revolución, con el AAA, con el Consejo, con Robles, con quien quiera venir, o sea, nosotros no estamos cerrados ante nadie, ni nos peleamos con nadie, yo lo dije desde una primera vez, y el mismo tipo nefasto no entendía lo que uno hablaba, porque simplemente es una persona completamente ignorante hacia lo que respecta al negocio de la lucha libre. Este, yo les decía, yo no me peleo con nadie, o sea, yo cuando yo dije, yo no te veo como competencia AAA y al Consejo, porque yo mi competencia va a ser la Liga Mexicana de Fútbol, la Liga Mexicana del Pacífico, la NFL, porque así es de grande donde yo quiero llegar y como yo pienso. O sea, si fuera una persona poquitero que piensa nada más hacia alrededor de las seis cuadras de la arena Coliseo de Monterrey, pues no voy a ningún lado, ¿verdad? Pero soy una persona, un visionario que quiere llevar esto más allá de nuestras fronteras. Ya lo hicimos en la primera etapa, ya habíamos vendido los derechos a lucha el rey para presentar Nación Lucha Libre en su primera temporada. Desgraciadamente pandemia nos tumbó todo, ya no se pudo hacer esto, ahorita hay una empresa, y eso sí se las adelanto, porque trabajo para ellos como comentaristas, y hay una posibilidad de meter Nación Lucha Libre en los Estados Unidos a través de uno de sus canales, y bueno, eso lo digo porque no pueden hacer nada contra él, porque mi jefe es uno de mis mejores amigos, entonces, aunque le vayan a ofrecer luchas gratis por todo el año, no se va a ir con ellos. Entonces, hay grandes planes para Nación Lucha Libre y simplemente esperar a que todo vaya caminando como parece que así sea. Lo mencionas, hoy lo que acontece es Nación Lucha Libre, pero ha sido un tipo de muchísimos, muchísimos proyectos tratando de abarcar también otros deportes y muy polémica también se dio en algún momento esta participación y sobre todo en la conferencia de prensa que tuviste anteriormente, hasta presentando al mismo Carlos Terejo, diciendo que tú querías ser el promotor de esa lucha. ¿Cómo te cayeron también los comentarios? Porque no fue muy buen tomado también. Pues, este, ni me interesan, ni siquiera los leí, o sea, porque la, esto es, esa gente con los comentarios negativos son los ignorantes que no pueden, no pueden dividir la lucha libre de una exhibición y de un espectáculo. Todo es espectáculo, la lucha libre es espectáculo, pero por supuesto que sí, también el fútbol, el béisbol, son deportes espectáculos. Pero como lo dije, si tú, arroba Juanito 2022, no puedes entender que Carlos Terejo y Adame, que bueno, que al final del día era pura pachanga y mentira de estos nada más para hacer publicidad y que seguir con vigencia en los medios, pero que en su momento uno no lo sabía. Bueno, si tú, arroba Juanito 2022, no entiendes que esto es una función de lucha libre y ellos no iban a ser una función de lucha libre, ellos iban a subir en una jaula, en una pelea de exhibición, agarrarse a catorrazos, ¿qué parte no entiendes? O sea, es nada más esa facilidad que las redes sociales permiten de cualquier persona poder ir a decir cualquier tontería sin siquiera conocer las bases o sin tener bases esos fundamentos. Yo lo sigo en la misma, si no fuera porque esto es puro cuento lo de su pelea, yo lo subo a una jaula que se agarran a moquetazos, ¿por qué? Porque voy a ganar mucho dinero con esto. Pero yo le pregunto a esa gente ignorante, ¿en dónde le estoy faltando el respeto a la lucha libre? Promoviendo una lucha en jaula entre Terejo y Adame, donde no va a haber nada de planchas, cuerdas, ni nada relacionado con la lucha libre, ¿dónde está la falta de respeto? Entonces, más bien, a toda esa gente que, hijo, a lo mejor pónganse a trabajar y todo ese tiempo libre que utilizan para tirar odio en el internet, pues utilícenlo para elaborar para sus familias. Yo sigo en lo mismo y les tengo un proyecto que no, pero tremendo, ¿eh? Que presenta una lucha de exhibición entre luchador y celebridad y una lucha de exhibición entre un influencer de los más grandes que hay, que es mi gran amigo, en una pelea, perdón, una pelea de box de exhibición contra nuestro campeonísimo Brandon Moreno. O sea, pero son tres ramas distintas del espectáculo. Entonces, que a cada quien lo tome y asista al que más le guste. Alberto, mencionas que Nación está abierto tanto para la gente del Consejo Mundial de Lucha Libre como para AAA. ¿Hay nombres que te llaman la atención de estas empresas? Pues sí, todas las empresas tienen grandes exponentes, pero bueno, y tengo amistad con muchos o prácticamente con todos. Pues todos, todos me hacen sentido. O sea, no importa. Desde un niño hamburguesa hasta un psycho clown tienen importancia, aunque uno tenga más peso que el otro, pero tienen importancia dentro del negocio de la lucha libre. Y si pueden venir a aportar algo, bienvenidos. Y si esas empresas ven a algún talento de nación que les pueda aportar algo, adelante. O sea, yo no tengo ningún problema. En su momento, años atrás, la familia Roldán le prestó exponentes de su empresa para crear lucha por ellos y hacer esta función. De la misma forma la Arena México y los independientes. Entonces, simplemente es cuestión de que quieran, porque siempre se puede. Alberto, por último, ¿de qué te has agarrado de la fe de tu familia? Hoy veíamos una imagen, creo que llamaba poderosamente la atención con tu esposa, con tus hijos. ¿De qué te has agarrado? Porque has pasado por momentos bien complicados, sobre todo en el aspecto personal. ¿Cómo resurgir de todas esas situaciones que has pasado? No, de ellos. O sea, de ellos. Siempre se lo digo a mi mujer y a mis hijos. O sea, ellos son esa luz al final del camino que me enseñaron el regreso a casa. O sea, de verdad, la injusticia, la incoherencia, las mentiras del mundo afectaron mucho mi vida a tal grado que yo mismo dudé de que pudiera regresar. No porque haya cometido... Sí, sí, completamente, porque no pensé que iba a poder lograrlo por el momento en que se vive, porque hay tanta injusticia de parte de algunos medios, no todos, de algunos medios, y con toda esta cuestión que representan redes sociales en que... Pues no importa. O sea, están viendo con letras pintadas de 10 metros la realidad y la verdad y quieren seguir dando lata sobre algo que nunca pasó. Pero en realidad son mínimos. O sea, es una minoría que ya ni siquiera son escuchados. Uno logró salir de todo este problema, remé contra la adversidad, pero ellos fueron. O sea, los que estuvieron conmigo de principio a fin y algunos otros grandes amigos. Entonces era importante mostrar esa fuerza que tenemos. Hoy en día estoy encantado de la vida, trabajando para ESPN, UFC, Burn Knuckle Fighting, Luxe Fighting League, a punto de cerrar con una de las cadenas más importantes que hay alrededor del mundo, pero que no se los adelanto todavía hasta que se cierre. De hecho, esta semana estamos hablando los dineros. Entonces va a ser otro golpe más a toda esa gente que trató de afectar injustamente y con mentiras a Alberto Herrera. Una vez mi papá me dijo, tu mejor venganza va a ser cuando te vuelvan a ver triunfar. Y así está pasando. Y ahora con Nación, que es el deporte que más amo, pues esperemos que vuelva a pasar como en la primera temporada y a partir del primer episodio nos convertamos en el número uno allá afuera. El primer último se fue Vince McMahon de WWE. ¿Esto abre una oportunidad? Pues es que la oportunidad siempre ha habido. O sea, yo ya estaba en comunicación con ellos. O sea, esto mucha gente ni siquiera lo sabe porque yo nunca lo confirmé. Estuve ahí en el Roo de San Antonio, estuve ahí visitando a los amigos, iba a hablar con la gente de la empresa. Situaciones adversas no lo permitieron. La puerta siempre está abierta de un lado y del otro. Nada más es cuestión de que quieran y se puede. Y lo mismo pasa con las otras empresas. Pero mientras esto pasa, yo no me puedo sentar nada más a esperar. Y por eso sigo con todos mis proyectos y todas mis empresas. También más adelante estamos pensando hacer algo con Artes Marciales Mixtas. Sacar una, hacer una promo, hacer una empresa de Artes Marciales Mixtas. Pero, oye, estamos hablando mucho más adelante. Primero hay que volver a establecer Nación Lucha Libre y después les hablaremos de todo lo demás. Alberto, como siempre, agradecer muchísimo tu tiempo y tus palabras. A ti, muchas gracias. Un saludo a todos.